Aquí podemos contemplar el busto que tiene la plaza Cóndel de Quique, que fue un regalo que hizo la Armada a este héroe de Punta Grecia, al cual le debemos no haber perdido totalmente el combate naval. Gracias a él, logramos conquistar el dominio del mar junto a nuestro gran héroe, Arturo Castro. Para que cuando vengan a Caiquique, pasen a la plaza Cóndel y vean el busto de este gran héroe. Viva Chile, viva Perú, pues presidente.